Las autoridades que tengan un poquito más de criterio, que tengan un poquito más de ganas de ayudar a la ciudadanía. Los puntos que se establecieron para poder determinar si tienes aliento alcohólico o estado de gravedad son muy exigentes. Están muy por abajo de lo que muchas personas pudieran consumir y no reflejar estado de debilidad. Gracias.